Bueno, pues buen sábado, espero hayan amanecido con ganas de ver carreras. Bien, la última fue la que nos recomendó nuestro amigo, ese es Donkey Kong. Me da el interés de probar un Bowser. No sé, se me ha quedado de ocurrir. Wow, qué moto tan enorme. Es que, sí, velo, tienes que usar cosas enormes sí o sí nuestro amigo Bowser. No, las dientes y lianas no, de momento. A verla. Hola, Megamoto y liana. No está nada mal. Pero, es el ligero detalle igual. A ver que, bueno, veamos. Pues este sería el card original de Bowser. Es donde cabe. Y esta que vino con Dry Bowser. Esta está muy, muy buena, muy equilibrada. Pero, quiero algo... Quiero probar eso. Probemos de una forma algo... ¿Me molesta en espejo? Y, pues, el para era Mumu. O, espera. Bueno, ese para que sea más rápido. Eh, que me está llegando a Face. Ya comenzará. Carrera versus, circuito del Mariano. Y, como vamos a hacer con una moto de Link. Bizarro, curioso y a ver si funciona. Te recuerdo, esta porquería nomás tiene dirección. O sea, no hace drift completo. Mira, por más que yo vire mi stick, solo hace drift una vez. Es todo. Por eso no me gusta. Aunque, pues, tiene la ventaja que es drift muy cerrado. Pero, pero... No sé que te sirve. No sé. Yo la veo muy... Como de relleno. Ya la arreglaron en el switch. O sea, que en Wii U fue como... Bueno... No sé. 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 nunca lo siento incluso incómoda cosa que estoy jugando con el Pro Controller de la Wii U, si jugara con la Gamepad otra cosa sería, mis manos de Serian dicen, ah, mátame no es que se voy a tomar, pero si la tienes un buen tiempo, digamos unas 2 horas, 3 horas por calidad en eso, pues Nintendo es muy larga para mi, se me hace que es muy larga y eso lo ha dicho pero es un muy magnífico control, la verdad que si no se, que opinan de esta moto que acaba de punarse a todos bueno, entonces que nos recomendó nuestro amigo UU, a ver si le digo, em, pues bastante bien la verdad se me hace hasta curioso que haya servido tanto vamos a probarla en algo que no tenga curvas tan cerradas y que sea así, un poco más recto, rectilíneo bien, veamos mmm, que podría ser vamos a probarla ahí, porque no lamento si el video se hace más largo, eh desierto se pasé con carrera versus en 3, 2, vamos o sea, es que la Peach tiene una semi-ventaja, pero no sé, si aprendo a usar esta moto con brona, creo que que incluye una ventaja que con un card habitual, eh es que no necesitas hacer Drift para dar estas fuerzas, mira las hace, colas es lo chido, eh creo que se acabara de otoponer y vamos por la fe creo que esto, sería el card indicado para meternos en 150, 200 la verdad, eh y la moto así como la llevo con pausa bueno, a disfrutar, es recomendable en un principio la sentí incómoda y ahorita me gusta no sé es como venir probando el card ya demónico no es para que me ganes con una concha alemina bueno, en fin pues con cariño no sé al control a estas cosas con tan terror diría yo uuf te digo, solo que tu controlan la mentira curva si te vas al, eh, pa la basura aqui, ya tocas con un Grit A ver, intentemos que es muy controlada esta cosa, no lo haces bien o vas con un semi-error, te va a la altura muy precisa, debe ser igual de precisa en la curva. Incluso, vean, voy con Bowser, es un personaje pesado, de mis favoritos, la verdad. Y bueno, espero sacáramos ventaja, pero no, no digo. Wow, es lo que no es que me gusta, no soy tan bueno para trayectar la curva. Bueno, es que hay como en medio con este carro, como moto, ¿qué es? A ver, mira, vamos a hacerlo un poco aquí, pues que, o si cierro o se abre una de vos. Entonces, no es que es un desafío bueno que no se vea. ¿Qué opinan ustedes? Este, el circuito así, ¿cómo sería? Este no es tan semi-cerrado, es un poco más recto en cuanto a trayectoria. No sirve del todo, curiosamente es mejor en curvas. ¿Quién diría? Curioso, ¿no? Bueno, vamos a darle una última. Bien, eh, ¿qué sería? Vamos a darle una autopista musical. Puede que a lo mejor sea divertido, ya que la moto, como te digo, está curiosa. Si lo gana, pues, qué chido. Si se fijaron que en la segunda carrera, en el desierto, le costó un poco. Aparte de costarle. Ahora está la inversa a esto. Yo me conozco dar la vuelta en cierto modo, que es hacia la izquierda, si no se quebre es a la derecha. Probémoslo. Lo bueno es que no necesito el drift del todo. Pero me gusta hacerlo, el hot impone a hacerlo. Y eso es lo malo, mira. O se cierra la curva, o se abre. Lo bueno es que no entiendo aún bien de este kart, o moto. ¿Qué digo? No lo... No lo llevas a entender. Ahora, si tú mueres el stick para cerrarse, se cierra, pero de más. Si no quieres que se abra, pues se abre de más. Es como de un segundo el drift en este kart. No... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es entre semicurvas y un tanto recta. Tiene una recta a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que arrojarse? O sea, ¿un mini Mario verde? Ah, no, era Yoshi. Ahora que no quiero que abra, es curiosa de llevar. Uy, buena Yoshi. Se lo pudo. Uy. No sé qué tan bueno, o sea, esto de... Yo voy a una moto que no controlo mucho y... Uy, demonio. A ver, ¿de qué traje con esa? Son buenas, son buenas. Veamos, podemos un amor. Y en la fish porquería, ¿no? Pero dijo... Ve, es lo que no me gusta. Si yo digo que se cierra mucho, ¿y por qué a mí? O sea, esa concha del demonio había de ir a la fish, no vi. Yo me fui a ese mundo directamente. Bueno, fue muy interesante, ya que era una moto que no se puede controlar bien. Pero me trató un item muy interesante. Bueno, era un grado de poder, la verdad. Bueno, le dimos. No sé a qué, pero le di. Uy, lo siento, Yoshi. No está segundo mal. Estuvo muy bien. Suponiendo que nos fue pésimo en esta carrera con esta moto. Es lo que no gusta, que no de vueltas bien. Pero mira, terminamos ganando. Pues como ven, no la recomiendo al 100 para jugar así online. Bien, sería más para aquí arcade, normal. Pero, amigos, esta moto está muy, como te digo, inestable. En el Wii U Game Pass es igual, ¿eh? Bueno, aquí hicimos un poco largo el video. Les agradezco y pues recomienden que podemos usar para correr. Como vieron, la moto está chida. Si lo hubiera dejado a lo mejor estas llantas, tenemos mejor velocidad y el manejo aumenta una nada. Quizás, tal vez, hubiéramos hecho la diferencia. Mira, ahí tenemos más aceleración y disminuimos el peso haciéndola totalmente del The Legend of Zelda. Pero, pues, en el momento, la cosa era hacer una distinta, ¿no? Bueno, como sea, díganme recomendaciones de kart. Sí, las intentaré. Oye, esto se ve genial. Y será el siguiente que pruebe. Hasta el siguiente.